Los gatos, esto no lo puede creer, yo pensé que era una broma, la Federación Internacional de Gatos ha excluido a los gatos rusos de cualquier competición, no, no es broma, es en serio, esto es terrible, o sea, más allá de la anécdota, pues es terrible, ¿no? O sea, y tres, ¿qué significa? Y esto viene por la narrativa que le pregunté también a Francisco de la cuestión de Hollywood, porque estamos viendo una película en donde la gente le gusta también ir a ver la película y creerse que los extraterrestres vienen y Estados Unidos nos salva, ¿no? Es psicológico, pedagógico, igual, Eritrea, Corea del Norte, Siria y el otro, Bielorrusia, ¿no? Eso, solo esos cuatro, ¿eso qué nos quiere decir? Que estos cuatro son los que tienen la verdad, que los otros están bien tontos, este, ¿qué nos dice? Que la narrativa de Estados Unidos permeó, tu significado ya para ir con Francisco que le tengo varias preguntas. ¿Qué significa fundamentalmente que hay presiones políticas detrás y presiones económicas? Y evidentemente Estados Unidos es una potencia muy importante y evidentemente influye e impone a veces su voluntad en los demás países. Pero no recordemos un hecho importante. Una cosa son la ONU, por ejemplo, ahora también había un rumor que Estados Unidos estaba planteándose expulsar del Consejo de Seguridad a Rusia, por ejemplo. Es una cosa también muy seria que no pasaba desde que Rusia entró en guerra con Finlandia, la guerra finlandesa rusa de 1939, que Rusia fue expulsada de la Liga de Naciones. En aquel momento, como recordemos, el gobierno y el ejército finlandés estaba apoyado por los nazis, por los ingleses y por los franceses, ¿no? Contra Rusia. Entonces, lo que estamos viendo, lo que significa ahora mismo lo de la ONU es, hay que relativizarlo, puesto que lo que importa realmente son las bases económicas, que todos los países ya se están manifestando claramente, que no van a apoyar las sanciones que impone Estados Unidos. Y esa es la clave. Esa es la clave. El peso de la ONU en este momento, ya se ha cuidado bien Estados Unidos de reducirla hasta la mínima presión, es realmente muy débil. Lo que importa realmente en cuanto a apoyar o no apoyar es precisamente las relaciones económicas y los ejes económicos, que estos estamos viendo, como ya he explicado, que los grandes países del mundo no van a romper las relaciones económicas con China. Hay con China, evidentemente, ni con Rusia. Y esto es el elemento central que cambia toda la pantalla, toda la pantalla geopolítica cambia en este aspecto, ¿no? Porque realmente enseña quién tiene el poder y quién va perdiendo el poder. Evidentemente, si la mayor parte de los países, que implica la mayor parte del PIB mundial y la mayor parte de la población no están dispuestos a sancionar a Rusia, a pesar de las presiones de Estados Unidos, es que Estados Unidos tiene un grave problema de liderazgo económico y, por lo tanto, político a nivel internacional. Esta es la reflexión que yo quiero hacer también. Gracias, Eduardo. Francisco, los amantes del fin del mundo. ¿Y por qué digo esto? Porque en otros programas yo citaba a Ursula von der Leyen, que decía que amenazaba a Rusia diciendo que la va a pagar Rusia, pero el costo lo van a pagar ustedes, ciudadanos europeos, ¿no? Y entonces, en uno de los comentarios que, bueno, nos felicita, muchísimas gracias por las felicitaciones, pero hubo un comentario que me llamó la atención que me decía, yo soy europea y sí, con mis impuestos se pagan el envío de armas y las sanciones que nos van a costar contra Rusia, pero soy feliz, ¿y qué? Amantes del fin del mundo, Francisco, o sea, hay gente que sí tiene en la cabeza que, pues sí, vamos a darle, ¿no? De hecho, también Eduardo nos está diciendo que España compró unos aviones, cazas, ¿no? Que para defender las islas canarias, que no sé quién iban a defender, y estos también, pues, eran para mandarlos hacia allá, hacia el este, ¿no? Este relato de que, pues sí, vámonos al fin del mundo, y te pregunté desde el principio, y regreso a la pregunta desde el principio, ¿cuál es esta narrativa hollywoodense que nos está mostrando Biden y cuáles son los peligros que tú ves como ser humano, como abogado, como investigador, como escritor? Por favor. Si te contesto a todo, los espectadores tienen que irse a por palomitas, porque esto va a durar más que lo que el viento se lleva. No, 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 bueno. Que quede aquí. Entonces, voy a tratar de resumir. Imaginemos, año 1900, el Kaiser está botando un acorazado en Hamburgo, y de repente alguien va y dice, corremos el peligro de que vuelva Napoleón. ¿Sonaría ridículo? Pues es exactamente lo que está haciendo la izquierda y la derecha, desde la insuficiencia para comprender su mundo cuando habla de fascistas y de nazis. Por la sencilla razón de que Putin dice que va a desnazificar Ucrania. Vamos a ver, señor Vladimir, Ucrania es el único país junto con Israel que tiene un jefe del Estado y un presidente del gobierno judío. Difícilmente va usted a desnazificar nada. Porque, ¿qué me quiere usted decir? Que el señor ese Zelensky que hacía numeritos con zapatos de tacón resulta que es que es nazi. Vamos a ser serios. Bueno, ¿qué ocurre? La izquierda se ha quedado sin discurso. La izquierda hace mucho que no sabe ni entiende el mundo que vive. Y, por lo tanto, necesita, como casi todo el mundo, cuando busca certezas, en lugar de mirar por el parabrisas, mira por el espejo retrovisor. Y mira el pasado. Mira lo que ya fue, no lo que está siendo. Ni hay fascistas, ni hay nazis en Europa que tengan ninguna posibilidad de nada. Porque la diferencia entre la política y la ideología es que la ideología es la explicación del mundo, cerrada en sí misma. Pero la política es el campo de lo posible. En Europa lo que tenemos es una extrema derecha más o menos reaccionaria, más o menos ultraliberal, más o menos sionista. Y luego hay grupúzculos postroquistas o de cualquier otro tipo. Pero todo el discurso de la izquierda para conjurar su propia insuficiencia, para hablar de la realidad actual, es vuelve el farcismo. Estáis apañados. Es decir, estáis mirando al Kaiser, cómo vota a corazados, y tenéis miedo a Napoleón. Han pasado 80 años, el farcismo fue destruido en la guerra, y eso no va a cambiar. Hay que mirar hacia adelante. Y el mundo hacia adelante no es el mundo que hemos vivido. Han cambiado tantas las cosas en tan poco tiempo que la inmensa mayoría de las personas se ve superada por la realidad, ve superada por la realidad su capacidad para comprenderlas. ¿Me vas a permitir que me fije en tu pregunta? Francisco, esto no es una cortina de humo pensada desde Hollywood. Es decir, me estás planteando una pregunta propia del periodo de tiempo anterior al nacimiento del concepto de la guerra híbrida. Es decir, me estás haciendo una pregunta de hace 20 años, Roberto, no me estás haciendo una pregunta de ahora. Y te digo más, ahora mismo tendría sentido que me hablases de la guerra multipropósito. Y entonces, en ese esquema podríamos empezar a hablar de qué está ocurriendo. La guerra ha dejado... Es decir, muchas de las cosas que ocurren en los programas, tanto en Rusia Today, como en Detrás de la Razón, como en otras cadenas, es que mayoritariamente invitan a personas discrepantes del imperio. Esas personas discrepantes del imperio lo hacen con mayor o mejor o peor fortuna, con mejor o peor fortuna, desde posiciones que se califican a sí mismas como de izquierdas. Como regla general, como de izquierdas y además de la esfera occidental. Por lo tanto, todos ellos se definen a sí mismos como antimilitaristas. Ellos no son militaristas. Bueno. Bien. A partir de ahí, te encuentras que no conocen nada del pensamiento estratégico militar, ni soviético, ni no soviético, ni ruso, ni anterior, ni anterior, ni posterior. Y además no conocen nada del pensamiento de seguridad, ni antiguo, ni moderno. Y además no conocen absolutamente nada del mundo militar. Por lo tanto, no lo entienden. Y cuando se aproximan a esa realidad, el pensamiento de seguridad, no entienden de qué están hablando. Al final de 2014, Estados Unidos cambió todo su pensamiento, en concreto a partir del día 15 de noviembre, el mediador de noviembre de 2014, para dar lugar a la aparición, como se había recortado la ventaja que tenía mediante la progresión tecnológica rusa y china, ellos empezaron a desarrollar ese concepto de guerra multipropósito que siguen sin entender. Y la guerra híbrida, que es anterior, es un pensamiento que ya tiene sus 20 años, es una, esa escuela que se creó desde el Pentágono, concibe el conflicto desde una perspectiva holística, global. La guerra no es solo un fenómeno que se desarrolla a partir de una, de un enfrentamiento al mal. Por ejemplo, el pensamiento norteamericano siempre ha concebido las ONGs como parte del sistema de escalada del conflicto, igual que los medios de comunicación. Por eso no estamos hablando de cortina de humo. Cuando hace unos años, en Sadajevo, en la guerra de Yugoslavia, decían, han disparado a un periodista. Yo pensaba, digo, normal, porque los periodistas causan más muertos que un soldado con un fusil, cuando van con un micrófono o con una cámara. Por lo tanto, se han convertido en objetivo legítimo, porque ya no son terceros espectadores que retransmiten lo que ven. Son personas que siguiendo un poco la escuela estratégica de un postmarxista como Ernesto Laclau, son personas que están construyendo la realidad y por lo tanto manejando el campo de batalla de la guerra de quinta generación que es la mente de la gente. Por eso tiene pleno sentido que impidan a Rusia Today y a Sputnik o a cualquier otro medio la difusión de su discurso porque rompen la cohesión interna de este bando. Por eso las personas que opinan como Eduardo o opinan como yo, rompemos el discurso y no podemos tener voz. La cuestión no es una cuestión de valores, no es una cuestión de que fíjate la libertad o fíjate la libertad de expresión. Si aquí la libertad de expresión no le importa nada a nadie. A nadie. En ningún bando. El discurso correcto que es una frase de Hiderot es que no hay libertad para los enemigos de la libertad. La izquierda durante décadas ha estado construyendo el discurso de los delitos de odio. Ahora se encuentra que los delitos de odio se los aplican a ellos y no les gusta. ¿Por qué? Porque significa la represión del disidente. Claro, el estar manejando según qué conceptos puede ser problemático y sobre todo la mayor parte del público que sigue el programa es un público de habla española y por lo tanto en su mayoría de origen americano. Eso les dota de un espacio cultural y de una perspectiva determinada y de una perspectiva concreta desde el punto de vista cultural, sociológico, educativo, de nivel de vida, etc. Una visión del mundo. Claro, en el escenario que puede ser la realidad que existe entre la Tierra de Fuego y el Río Grande, el plantearte, por ejemplo, un discurso desde una sociedad urbana tecnificada de alta tecnología es de peor, de más difícil comprensión. De ahí que sea muy frecuente que las críticas que reciben las personas que intervienen en el programa sean a partir de posiciones marxistas clásicas de lecturas mal leídas, peor digeridas y nunca metabolizadas. ¿Por qué? Porque son anacrónicas, ya no existen esas realidades. Hay otras realidades que existen, hay algunas que han cambiado, hay otras que son vigentes, la teoría del valor del trabajo de Marx, otras muchas cosas. Por lo tanto, cuando hablamos de pensamiento de seguridad, cuando hablamos de concepto estratégico, tenemos que pensar que no hay nada ajeno al conflicto. La polemología, la sociología del conflicto, el realismo político es lo único que cuenta. Y eso significa que tú tienes que crear un determinado estado de cohesión entre tu población que es lo que justifica la imposición de determinados sacrificios. Y ahí ha citado muy bien Eduardo a Edward Berni con aquel famoso libro de Relaciones Públicas cuando hizo que todas las mujeres fumaran gracias a la campaña que le encargó Luquistrae como el principio de una historia que ya está lejísimos. Lejísimos. Aquello ya es la edad de piedra de la manipulación. La manipulación es la norma. O de verdad pensamos que Vladimir Putin hable de desnatificación de Ucrania no es de risa. Sí, sí, claro. Por eso pregunté. Dije, ¿cuándo le van a quitar lo nazi a los ucranianos? No, no. Las pílulas. Porque, mira, hay partidos de esa ideología en Ucrania como también los hay en Rusia. Incluso alguno que está calificado como de supremacista blanco en Rusia. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que cuando tú juzgas la situación actual con un cliché de orden ideológico es decir, desde la nostalgia por el pasado desde que la realidad tiene que encajar en tu explicación del mundo vas a errarte vas a errarte vas a equivocar porque lo cierto es que hay que tener una visión política y eso significa ver el mundo de lo posible. Aquí en España tenemos un partido que básicamente no tiene absolutamente nada de extrema derecha es un partido de reaccionario liberal casposo para mí particularmente detestable por muchos motivos yo detesto la gente que maltrata a los animales detesto la fiesta de los toros no me gusta para nada la caza y por lo tanto como toda esa gente quiere asociarse a ese tipo de ideas no van conmigo detesto la alianza atlántica y esta gente habla mucho de un inada nacional de mucha banderita pero luego resulta que es la derecha la que trajo a los americanos a España con lo cual es decir en realidad no defienden nada distinto del resto de una cosa que se llama la homogeneidad para generar el consenso cuando un partido político rompe el consenso pues le pasa lo que le ha pasado a los que sí de verdad eran fascistas y nacionalsocialistas que eran amanecer dorado en Grecia que cogen y por todos los medios posibles un partido de izquierda que de antisistema no tiene nada termina metiendo a 45 diputados nacionales tercera fuerza política y a tres parlamentarios europeos en la cárcel bien ¿por qué? pues porque sabemos que cuando tú te sales del sistema no hay vida posible y del sistema observemos partidos comunistas ¿quién es la oposición en Rusia? ¿quién la representa? la representa el partido comunista entonces todo el discurso que se está lanzando desde occidente diciendo que la Rusia comunista es lo mismo sois totos Rusia no es comunista hace décadas y pretender calificar a Rusia de comunista porque Vladimir Putin fue agente del KGB es estúpido es como si a España hubiésemos hablado de un país fascista porque Adolfo Suárez primer ministro de la transición y del gobierno de la monarquía llevó la camisa azul o Fraga el fundador del PP no eran gente de derecha reaccionaria pendiente de sus privilegios no eran fascistas porque a los fascistas les pegaron la patada 30 años antes esos mismos tenían la coreografía entonces tenemos que mirar las cosas desde un cliché político no ideológico y en este caso concreto si examinamos el mainstream para la palabra que significa la moda dominante la histeria rusófoba que han generado en todo occidente a base de cancioncitas de John Lennon del Imagineage con la velita la florecita y el niño que llora hoy en las noticias en España agárrense por favor los espectadores nos sacaban a dos panaderos de lugo gallegos que se han ido con el coche a buscar allí a una paisana que probablemente se aparenta de otro que el tipo conocido en Tinder ya lo ha conseguido ha conseguido su objetivo salir en la tele felicidades chaval es decir por favor podemos tener un mínimo un mínimo de altura y dejarnos de prejuicios porque lo cierto es que en Europa ni en Rusia hay comunistas en el poder ni en Kiev hay nazis mandando esa es la realidad la realidad política es otra la realidad política es una entidad globalista dirigida por una minoría que representa el poder del dinero que quiere hacer del mundo un único lugar uno trata de imponerse a otras potencias emergentes que no sabemos si van a ser mejor respecto de China tengo serias dudas porque probablemente sea en el futuro la peor tiranía que hayamos conocido nunca pero que plantean una cosa y es que en principio ellos dicen que no nos quieren imponer la forma de vivir solo explotarnos que nadie piense que los chinos cuando van a África o van a América van para liberar a los pueblos oprimidos no van para someternos a otra clase de explotación y les importa un pito como vivan esa es la realidad lo cierto hay una frase en este librito de Milan Kundera que dice lo siguiente finalmente un todo indivisible pero es la guerra ambulante y perpetua la que realiza y garantiza esta unidad la unidad de la humanidad significa nadie puede escapar a ninguna parte Milan Kundera el arte de la novela y esa es la realidad no podemos escapar a ninguna parte no hay donde ir muy bien pues te agradezco mucho gracias gracias de verdad siempre me encanta ese pensamiento crítico avisado Eduardo pues nos vamos para cerrar empecé con Francisco termino contigo Eduardo veía que anotabas me imagino que tienes algunas puntualizaciones unas réplicas y pues la cereza del pastel adelante por favor unas cuantas unas cuantas reflexiones que ya habrá otro tiempo y otro lugar para discutirlas con profundidad el problema de la política que como decía aquel general austríaco Klauswitz que no es la guerra no es sino la política por otros medios estamos viendo como efectivamente al final la guerra es una forma de política pero la política está guiada también por unos principios globales es decir por ejemplo el globalismo de Estados Unidos está guiado en muchos de sus espacios por las teorías de Lewis Strauss sobre sobre el caos sobre el caos creativo sobre esa base teórica filosófica algunos dirigentes muchos dirigentes de Estados Unidos han desarrollado toda una política de la destrucción creativa cuando intervenían en los efectivamente efectivamente cuando intervenían precisamente en los escenarios de guerra esto es un elemento importante yo lo que haría una reflexión a lo que decía Francisco que cuando hablamos de política no nos referimos a un elemento que para mí es esencial hay grupos sociales clases sociales interesadas en imponer determinadas condiciones políticos y económicas a otros grupos sociales a otras clases sociales que son evidentemente las que sufren directamente las consecuencias y a veces recordaba también Francisco la teoría del valor de Karl Marx como efectivamente es aquella famosa tesis económica de la tasa decreciente de la tasa media de la ganancia es la que define en muchos casos la aparición de las grandes crisis económicas que posibilitan o que impulsan las grandes crisis militares tanto en el año 14 la crisis del 1905 y 1907 como la segunda guerra mundial la crisis del 29 como estas grandes crisis la reducción de la tasa de beneficio de las grandes empresas y de los grandes grupos monopolísticos es la que finalmente impulsa la guerra y se dotan después de unos dirigentes políticos que son adecuados a sus intereses en el caso concreto de lo que estamos viendo hay también esa tesis hay importantes analistas económicos que ya vienen anunciando que esa tesis esa tasa la tasa decreciente de la tasa media de ganancia esta ley económica ya se viene produciendo desde el año 74 desde el año 74 no es un proceso de un día de dos es un proceso muy largo y hay que verlo en los espacios de largo tiempo un conocidísimo y tristemente fallecido hace pocos años amigo mío Samir Amin había estudiado efectivamente esa tesis y llegaba a esa conclusión que es precisamente que la falta o la reducción de los beneficios de las grandes multinacionales medidos en largos espacios de tiempo es el que determina después las grandes crisis económicas y evidentemente las grandes crisis políticos y militares así que hemos de tener siempre esa relación entre lo político y lo militar tiene una relación directa directísima con lo político y a su vez tiene una relación directísima con lo económico que es uno de los factores determinantes no el único no podemos caer en un tanicismo de lo económico determina lo político y lo militar no hay unos factores evidentemente el psicológico tiene un peso enorme enorme cómo convencer a la población de que ir a la guerra es un acto honorable es un acto digno de elogio cómo convencer a un pacífico fontanero que lo convirtamos en un criminal cuya función es matar a otro señor que está enfrente que no le ha hecho nada y que evidentemente no ha conocido nunca la vida ni lo conocerá esto es la función de lo militar la función de destruir la psicología individual y transformarla en una especie de psicología colectiva que lleva precisamente a la masa media de la guerra pues les agradezco mucho y con lo que dicen me queda claro lo que yo siempre decía que Lord Keynes es uno de los grandes pistoleros que no disparó ni una bala pero que planeó y mira sigue por aquí muchos de esos planes muchísimas gracias Francisco creo que como recomendación de la Unión Europea le debes de bajar un grado centígrado a tu calefacción y así puedes depender menos del gas ruso que bromas imagínate nada más pues bueno abrazo abrazo hermano sabes que hay gran admiración y respeto igual Eduardo muchísimas gracias gracias te quiero mi querido Francisco también Eduardo gracias hasta luego y nos vemos ustedes que de lo que se trata es pues darnos un abrazo y eso es por lo pronto para empezar nos vemos y buenas noches nos vemos Gracias por ver el video.